hola muy buenas noches a todos bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos el mercado la verdad es que con muy buen aspecto el bitcoin subiendo no mucho un 1% pero las altcoins desde luego muy desatadas algunas de ellas con subidas y muy importantes vamos a hacer luego un repaso de ellas pero bueno primero vamos a mirar el bitcoin que ayer tuvo una subida bastante buena superando la resistencia de los dos 9527 que era la que veníamos hablando que era muy importante ya está superada ahora mismo pues tendrá que consolidar un poquito sobre esos niveles pero lo bueno no es sólo eso sino que todo el mercado el resto de monedas se animan hoy ha testado ese nuevo soporte que ahora se ha convertido el 9527 poco a poco sigue en esa misma tendencia alcista no llegó a tocar la línea pero se quedó muy cerquita en una zona que más o menos era soporte y ha salido con bastante fuerza al alza y la pinta es que seguirá alcista no tiene tiene toda la ciento el aspecto técnico de continuar alcista por lo menos hasta un mes o medio mes antes del halving así que es posible que lo veamos tranquilamente en 12.000 o incluso 14.000 como hablábamos en algún en alguno de los análisis anteriores antes del halving si continúa manteniendo esa línea de tendencia alcista como dijimos bien el resto del mercado ya comentamos está todo muy bien en general en muchas oportunidades las monedas que suben lo hacen con bastante fuerza fijaros qlc rompe la resistencia de los 173 hoy y se va hacia la siguiente resistencia de 236 incluso la ha sobrepasado como por mucho con esta mecha de la vela por lo tanto ha habido un trade enorme ahí en esta moneda cuando ha pasado los 173 era una resistencia clara ya antes de ayer había ido hacia esa resistencia se había chocado ahí ayer retrocedió hacia la zona de soporte fijaros esta zona de aquí y desde ahí pues ha salido disparada como un misil stx una moneda que no tiene mucha historia pero que venía bastante castigada fijaros en cuanto ha roto la tendencia bajista un par de días de consolidación decíamos que nos había dejado marcado un nivel en los 1180 y en cuanto ha superado ese nivel la subida que ha tenido hoy ha sido espectacular hemos llegado a marcar un máximo en 1880 eso de momento no no al cierre todavía no está superando estos niveles que son la resistencia de los 1750 pero es una buena señal el que haya salido así con bastante volumen y a ver si los próximos días es capaz de romper esta zona de 2750 claramente porque podría irse hacia la zona está que tenemos marcada en 2537 que es una resistencia también muy importante así que bueno vamos a vigilar un poco a ver cómo se comporta by otra que teníamos con tendencia bajista que estaba amagando con romper la línea de tendencia y hoy se ha decidido a ir al alza ha ido hacia la primera resistencia importante de 183 incluso hasta un poquito por encima así que el comportamiento técnico muy bueno walton chain rompiendo también una resistencia en los 566 fijaros aspecto técnico muy bueno haciendo una figura de suelo mucho volumen este esto que tenga mucho volumen pues ya veis lo que ha pasado con ayon la subida que tuvo no con ese volumen que estaba presentando pues en este caso walton chain wtc pues pues posiblemente puede hacer algo similar dnt estos días había estado amagando con subir ayer al final acabó corrigiendo con la subida del bitcoin tan fuerte pero hoy retoman al alza con fuerza todas las altcoins y dnt es una de ellas posiblemente intentar atacar estos días la resistencia de los 85 incluso la de los 92 porque el mercado está muy propicio si vemos las subidas de qlc y de sdx cualquier moneda de estas que están empezando a reaccionar hoy podrían tener mañana perfectamente un día tan altista como el que ha tenido estas dos hoy sky se sigue comportando bien fijaros esta figura que está haciendo aquí con bastante volumen buena buena pinta técnica red que la hemos comentado estos días también ya mejorando mucho su aspecto en el momento que supere este nivel que son los 480 es posible que se vaya a la acción a la zona de los 560 así que bastante potencial loom continúa su escalada bueno es que el mercado está bastante bastante optimista we power sale de los mínimos también con una vela bastante interesante fijaros que no tiene bastante no tiene mucho volumen y sin embargo las velas de ayer y la de hoy y las de los dos días anteriores ya empiezan a mostrarse bastante decentes 6 también rompiendo una resistencia ya ayer tuvo una subida muy fuerte qsp comportándose también muy bien fijaros que ha llegado a tocar la resistencia de los 149 y es una resistencia también muy importante porque fijaros que es una zona de suelo esto es una formación de suelo y de pasar de los 149 podríamos tener subidas bastante espectaculares los próximos días veremos a ver CDT también subiendo un 11 por ciento intentando hacer un suelo tiene resistencia a los 78 todavía no puede con ello power ledger sí que está mejorando el aspecto técnico estos últimos días bastante excepto ayer que corrigió un poco cuando el bitcoin subió el resto de días son alcistas hoy ya la vela es bastante interesante se acerca mucho a resistencias importantes y habrá que vigilar porque también es otra que se ha quedado muy muerta últimamente y que podría salir al alza en cualquier momento wabi otra que también fijaros ya parece haber hecho mínimos parece que empieza a reaccionar empieza a superar pequeñas resistencias y las importantes las tiene por esta zona de los mil quinientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco y a ver si es capaz de superarlas y empezar a subir matic veníamos diciendo que estaba empezando a cocinar esta subida poco a poco lo está haciendo le cuesta superar esa zona de los doscientos cincuenta y dos allá va a estar ligeramente por encima pero en el cierre no lo está consiguiendo vamos a ver si a la una que es dentro de una hora que empieza la nueva vela empieza con buen pie y si consigue superar esos niveles podríamos tener mañana una vela bastante alcista en general como el mercado está muy caliente pues las subidas cuando se rompen resistencias son fuertes así que se podría esperar una gran subida quizás en matic si rompe esos niveles bien hay otras monedas que están ahí intentando romper resistencias por ejemplo raven coin ha roto resistencia fijaros ha hecho una figura de bueno en realidad se ha ido a una nueva resistencia pero ha roto esta resistencia de aquí de los trescientos treinta ayer hizo un pullback y hoy pues vuelve a subir y en general pues ya veis que tenemos muchas subidas con respecto al bitcoin de la sal coin humana se sigue comportando bien como ya dijimos el día 3 que había roto resistencia y que posiblemente subiría está subiendo bastante bien en general bueno ya veis el mercado súper alcista incluso tron subida bastante fuerte estos días dudo aquí con la ruptura en los 200 pero sin embargo pues ha ido al alza bastante bien y se ve el mercado pues muy optimista tenemos días como el de ayer que corrigen las al coins y el bitcoin se comporta con con mucha fuerza al alza pero otros días pues que fijaros en cuanto se se estabiliza un poco el bitcoin recuperan todo lo ganado y más gvt por ejemplo fijaros un 5 como 89 por ciento ayer bajo pero hoy recupera todo lo que bajo ayer y más así que un aspecto técnico bastante bueno en general de casi todas las monedas yo creo que hay que estar estos días muy atento al mercado e intentar aprovechar esas oportunidades que se están produciendo y fijaros algunos que se quedan atrás como ésta como bip pues está empezando a reaccionar eso sí ahora es peligroso eso el hecho de que de que al subir cualquier cosa casi pues te puedes meter en alguna que no sea muy buena entonces hay que andar rápido en salir si el mercado se nos va en contra fijaros ppx también rompiendo una resistencia muy importante también podría tener un salto espectacular en cualquier momento cómodo también hablamos que está a puntito de romper los 773 fijaros que acerca está ya también podría pegar un salto grande en general hay muchas que están bien no no podemos nombrar a todas pero hay muchas que están bien así que nada hay que seguir vigilando el mercado el bitcoin yo lo veo bastante alcista las al coin también tendrán sus correcciones cuando el bitcoin suba fuerte pero son oportunidades buenas para aprovechar porque yo creo que la tendencia es bastante fuerte bastante alcista y cualquier corrección pues luego en un par de días vuelve a tener vuelve a tener fuerza y vuelven a subir así que nada gracias como siempre por apoyar este canal un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana